Noticias del Táchira Y a todos los colombianos que están en el Táchira, no teman. Nosotros queremos que estén acá, pero en paz. Sigan trabajando a nuestro lado. Sabemos que ustedes son felices en esta tierra y vamos a seguir. Y estamos resueltos a que sigan felices en el Táchira. Sí, fíjese gobernador, a nosotros, los comandantes de zona, nos están dando tres fines. El primero, establecer un nuevo orden en la frontera. El segundo, fortalecer la capacidad de organización en la frontera. Y el tercero, liderar las nuevas estructuras. Todo esto con el fin último de lograr, y nos lo dijo nuestro comandante presidente, comandante en jefe Nicolás Maduro, lograr la paz. Una paz definitiva, que todavía no la tenemos. No es porque estemos ahorita ya 2.500 efectivos desplegados, hemos logrado la paz, porque las mafias siguen allí. Ayer se atentaron entre ellos mismos, combatieron. Pero lo vamos a lograr. Hay algunas cifras que yo tengo aquí que quiero presentar. Hasta el momento, en la zona de la invasión, que es donde se encuentra, o se encontraban, pues, los colombianos que se deportaron, y es la zona de seguridad que tenemos que recuperar, este fin de semana se distribuyeron más de 900 bombonas de gas, se hizo una jornada especial con Pedeval, se distribuyeron más de 600 bolsas de comida, hasta el momento hemos censado a 1.940 personas, se han realizado 663 censos, 327 casas censadas, ranchos censados 316, terrenos censados 20. Este es un trabajo que venimos haciendo, conjuntamente, pues, con Protección Civil, de manera organizada. Igualmente, pues, tenemos, como les mencioné, 600 mercados vendidos, se han trasladado 78 personas, y tenemos más de 100 funcionarios desplegados. Noticias del Táchira.